El periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del periódico salvadoreño El Faro, salió del país centroamericano. Esto luego de que se cumplió el plazo que le dio el gobierno Bukele tras negarle un permiso de trabajo y la residencia temporal. En un video difundido por el propio medio, el comunicador señala que su salida se debe a su labor periodística. Es un ataque uno más contra El Faro, es una forma de hostigar una vez más al Faro y es un intento una vez más por tratar de detenernos. Aún así, el periodista advierte que no van a callarlos, posición que comparte el jefe de redacción de El Faro, Oscar Martínez, quien de igual forma denuncia a Bukele. Esto es solo un paso más, pero un paso muy grave, porque es un paso tajante, es decir, ante un medio incómodo, ante un periodista con el prestigio de Daniel, se le expulsa para simplemente intentar impedir que él cumpla con su ejercicio periodístico. Martínez enfatizó en que Lizárraga no se va de la publicación y que se buscará alguna manera para que continúe como editor. Según el director de El Faro, Carlos Dada, el argumento que le dieron los agentes del gobierno salvadoreño para negarle su permiso de trabajo y residencia a Lizárraga es que no ha podido demostrar que es periodista. La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó la decisión de expulsar al comunicador como un absurdo.